Cuando esto se inicia, pudieron hablar, hasta fue escuchada la hija, fue útil para todo porque no hay sentencia de inhabilitación. Los familiares explicaron en ese momento que no habían encontrado un lugar apropiado y que entonces aceptarían el viaje a Cuba con ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Las condiciones son que el centro sea cerrado, que haya un control de la desinternación. Los médicos, todos los psiquiatras coinciden en lo siguiente, debe ser, comunidad cerrada pero que cuente con el consentimiento de él, porque eso favorece la empatía con el tratamiento, la buena predisposición. Doctor, hablamos de... ¿Tiene alguna forma de controlarlo a Diego o usted pierde todo control? Se libra un exhorto al juez cubano con jurisdicción en el centro cubano, en el centro médico, para que controle la internación. Se le piden informes periódicos, inclusive en caso de abandono del tratamiento, que informe la evolución. Se autoriza a los familiares que viajan para que ellos obtengan estos informes y los traigan a su regreso. Los drogadictos han pedido la internación cuando requieren las instituciones. Eso es lo que se hizo. Cuando termina, es la intervención de... ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.